¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas, un gusto, espero que la pases bien en este nuevo vídeo. Gente, ahora tengo una información que quizás va a ser bastante importante para los que todavía no tienen Scorpion y no tienen Hawk, para hacerles frente a las tres posibles combinaciones o meta que va a tener el tifo en relación a las armas. Vamos a ver el vídeo para que ustedes vayan viendo. Antes de comenzar les voy a promocionar este canal, muy buen canal, yo ya vi este vídeo y vi este otro vídeo. ¿Cuál es la idea gente? Que vayan, se suscriban, le dan un like y si pueden le dejan un comentario que vienen de parte de Pinceladas. La idea gente es que todos somos latinos, no importa el país de procedencia gente, vamos a apoyarnos porque todos somos hermanos. Hay que ser bastante positivos, hay que dar bastante apoyo porque nuestra comunidad pues necesita seguir creciendo, que haya más youtubers oficiales latinos para que haya más premios en nuestra comunidad. Buen gente, les voy a dejar su canal en la pestaña y en la descripción. Ok, yo pienso que estas van a ser las tres metas más fuertes y ya los youtubers que están en el programa de que ahora es el contenido, que si vean un tifón de estos y yo lo tengo exactamente a nivel en mercado 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a esta meta? Esta meta en particular, una combinación de la Atomizer va a ser súper súper efectiva, ya que es efectiva de 0 a 500 metros. Hay que tener en cuenta cuando nos topemos con un enemigo de estos que si se sobrecalienta, o sea, si la arma dura mucho disparando, deja de ser precisa, ¿sí? ¿Qué robot le recomiendo a utilizar? Ojo, no me voy a enfocar ni en el Scorpion ni en el Hawk porque la gente no lo tiene. Los que tienen escudo impenetrable como el Hades va a ser muy buena opción, ¿sí? ¿Qué múmulo te recomiendo que utilices el anticontrol? ¿Sí? Porque sí, va a ser muy necesario para frenar la habilidad especial del tifón, ¿sí? Si no sabes cuál es la habilidad especial del tifón, te paraliza, te suprime y te desactiva los subsistemas de robot que tienen que ver con, pues, con las habilidades, ¿sí? ¿Qué múmulo activo? Bueno, así depende de lo que vas a utilizar, depende de tu combinación. Yo te recomiendo que utilices el Face Shift y también que utilices el rompeescudos, ¿sí? Quizás el múdulo de salto también te va a servir bastante. ¿Qué armas? Armas de 500 a mayor, ¿sí? Vamos a hablar hasta, no sé, hasta 600 metros son las que son de anclaje mediano. Si tienes armas más efectivas, van a ser bastante útiles para ser frente a este robot. A juro, si son armas de muy largo alcance, utiliza el rompeescudos, ¿sí? Vamos con la siguiente meta, que pienso yo que va a ser también súper, súper letal. Aquí están las características de la Atomizer. Es particularmente letal porque tiene munición ilimitada. Así que si te acercas a este enemigo, no te acerques mucho porque entre más cerca, más daño te va a hacer. Así se sobrecaliente. Hay que tener eso en cuenta, gente. Hay que conocer bien al enemigo antes de atacarlo para saber cómo lo vamos a atacar. La siguiente meta que les voy a presentar es esta. Muy, pero muy efectiva, porque tiene un lado negativo que lo podemos explotar. ¿Cuál es ese lado negativo, pincelada? Bueno, vamos a verlo acá en continuación. La arma se llama Avispa o Wasp en inglés. Tiene un alcance de 600 metros. Ya es un poquito más lejos, así que va a ser más difícil llegarle. Pero tiene un tiempo de recarga de 12 segundos. Quiere decir que durante 12 segundos va a estar sin ningún tipo de ataque y lo podemos hacer frente. ¿Cómo funciona la habilidad del Tifon? Para que ustedes la tengan en mente, acá lo tengo en el celular. La habilidad del Tifon quedó exactamente con un tiempo de recarga de 14 segundos. Y los efectos de su habilidad duran 5 segundos. Entonces, te recomiendo que con esta meta, sí, porque sí, tengas al menos armas de 600 metros. Las que son más accesibles, que yo veo por allí, que la gente tiene mucho, son las Scorch. Si te tienes las Scorch, vas a utilizar bastante. ¿Qué módulos vas a utilizar? Bueno, ya te dije, el Anticontrol va a seguir siendo efecto. Acá, en contra del Tifon, el rompeescudo super, super efectivo. El Fate Chief, dependiendo del caso, obviamente que te va a hacer efecto. Y el de salto, ¿sí? Entonces, esa combinación va a ser muy, pero muy efectiva. Pero, ¿qué es lo que más te recomiendo si esto se vuelve super meta en el servidor? Robots con escudo Aegis. ¿Por qué con el escudo Aegis? Porque esta arma tiene, vamos a verla acá rápidamente. Tiene un caso particular, sí. Es la munición, ¿sí? Ella tiene un número exacto de munición, creo que son 10 o 12 disparos. Pues aquí está la cosa, quizás tenga 9. No me acuerdo bien, pensaba que aquí lo decía, pero no. Entonces, cuando se descargue, vas a poder, sí, jugar con tu escudo Aegis para hacerle enfrente. Según mi experiencia, la WASP no es lo suficientemente fuerte para drenar todo el escudo Aegis. Ojo, si es un escudo Aegis que tiene piloto, que tiene habilidades de piloto, que ayuden al escudo Aegis, que tengan el nuevo Fortifier, ¿sí? Entonces va a ser suficientemente fuerte ese escudo Aegis. ¿Qué sucede si te drena el escudo Aegis? Porque tu robot no está bien nivelado, no tiene habilidades de piloto, tal y con menos que utilices el módulo de reparación avanzada, ¿sí? El de reparación avanzada. ¿Por qué la reparación avanzada, gente? Porque esta arma tiene una habilidad especial que se llama DOT, ¿sí? Tiene un efecto de daño prolongado. ¿Cómo funciona ese daño prolongado? Bueno, cuando haga el impacto, la munición con la coraza de tu robot, te va a dejar un efecto corrosivo que te va a causar daño prolongado, ¿sí? Como son cuatro armas de estas, vamos a ver cómo funcionan las armas mientras les digo. Como son cuatro armas, van a ser súper, súper efectivas. Y porque sí se va a activar el efecto DOT. Míjense acá, acá tenemos las características de ese efecto. Tiene una probabilidad de efecto del 100%, muy alto. Entonces, sí va a causar ese daño corrosivo. Entonces, el módulo de reparación avanzada te va a ayudar para que ese efecto corrosivo no te cause tanto daño, ya que te va a estar reparando. Y si te sigue disparando con la munición, también te va a ayudar a disminuir el impacto de ese daño. Déjame en los comentarios, ¿qué otra combinación piensas tú que va a ser efectivo? Yo no pienso que la gente vaya a utilizar mucho el Tifon con armas de corta distancia. No lo veo. Si ustedes lo ven por allí en otro canal con armas sónicas, bueno, ya sabemos que esas armas no son tan efectivas. Y el Tifon con armas sónicas le va a vender súper, súper rápido. Sí, sí, porque sí, ya que pues le va a caer más de un enemigo. Esta combinación es la más letal. ¿Por qué la más letal, Pinceladas? Tiene un punto a favor. Ya les dije que el módulo anticontrol va a ser efectivo para poder hacerle frente al Tifon. ¿Cómo funciona el módulo anticontrol? Aquí les voy a decir, si tienen uno solo en un robot, el tiempo de espera es de 50 segundos. ¿Qué hay que decir? Si se activa tu anticontrol, tienes que esperar 50 segundos para que vuelva a estar activo, ¿sí? Después de los 50 está activo. Si tienes dos, es mucho más corto ese tiempo de espera. Y si tienes tres módulos anticontrol, prácticamente vas a estar protegido todo el tiempo. ¿Por qué les hago referencia al módulo anticontrol? Porque si tienes uno solo, estas armas tienen el efecto de paralización. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Pues, te va a atacar con las armas de paralización. Pulsar. Van a activar el anticontrol y luego en los 10 segundos más o menos, te lanzan la habilidad del Tifon. Y te van a volver a paralizar. Te van a suprimir y te van a desactivar las habilidades del robot, ¿sí? Los subsistemas. Entonces, vas a estar súper recontra que me ha jodido. Si esta combinación pasa, como yo les digo, va a ser la más utilizada, ya que es la combinación perfecta. Así, la simbiosis perfecta. Vamos a tener que, sí, porque sí, tratar de tener mínimo dos módulos anticontrol. ¿Sí? Eso va a ser la solución más fácil. No en todos los robots, sino al menos en uno solo que tengas bien equipado. Para esta meta, no te recomiendo el escudo Aegis, ya que lo drena muy, pero muy fácil. Así lo tengas con piloto, así lo tengas con el Fortifier, así sea lo que sea. Estas armas drenan muy rápido el escudo Aegis. ¿Por qué lo drena muy rápido? Porque lamentando mucho, su tiempo de recarga es de 5 segundos. Entonces, cada 5 segundos te va a estar atacando tu producto y te drena muy fácil el escudo. Yo te recomiendo otra vez, sí porque sí, un robot con escudo impenetrable. Ojo, yo dudo mucho que los que vayan a utilizar el Tiffon, vayan a utilizar el rompeescudo. ¿Por qué no dudas, pincelada? Porque su mayor enemigo va a ser el Scorpion. Y ya, sí porque sí, el Tiffon funciona muy bien con el Face Chief. Se te aparece un Scorpion atrás, utilizas el Face Chief y te salvas. Entonces, vamos a explotar su debilidad, que va a ser el escudo impenetrable. Ojo, todo va a depender de qué, de tu habilidad. Ojo, si tú sabes medir bien el tiempo de la habilidad del Tiffon, de las armas que tenga el Tiffon, van a ser muy efectivos los robots con escudo impenetrable. También va a depender del nivel de tus armas y del nivel de tus robots. Las armas más baratas que le puedo recomendar van a ser las Punisher, porque van a ser muy efectivas para drenar el escudo Aegis de este robot. Sí, de todas formas, yo te recomiendo que si tu estrategia va a ser atacarlo de una distancia media larga, sí porque sí, utilices el módulo rompeescudos. Sí, esa va a ser la mejor solución para hacerle fuego a distancia a este nuevo enemigo que viene a formar parte de los hangares de los Pay2Win. Sí, yo, bueno, no soy Pay2Win, pero ya tengo uno. Entonces, les estoy dando mi consejo, gente, para que puedan hacerle frente a esto que se viene en las próximas semanas. Se viene en un juego, porque va a estar muy, pero muy efectivo. Ya tiene su modo, perdón, su piloto legendario. Entonces, estoy más que seguro que van a sacar otro piloto legendario para el Tiffon lo más pronto posible para volverlo súper, súper efectivo. Bueno, gente, espero que les parezca interesante todo lo que les dije, mis consejos. La idea de los consejos es que los mezclen, vayan viendo qué es lo que más les sirve, qué armas tienen. Si tienen las armas de 600 metros, mucho mejor. Si tienen el módulo anticontrol, muy, pero muy buena opción. Pero entonces la idea es que ustedes vayan mezclando sus opciones. De todas formas, les digo que el módulo Face Chief va a seguir siendo muy útil también para hacerle frente a esta meta. Bye, bye, gente. Bye, gente.